¡Hola a todos! ¿Qué tal? Yo soy Aro y estoy haciendo un directo con el Harry Potter Magic Away y más que nada porque hoy hay un evento hay varios eventos la verdad vale por supuesto está este evento que tenemos que completar el anuario la historia del anuario 1 barra 1 1 2 3 4 5 vale y tenemos como una historia dentro de cada anuario por ejemplo el primero 1 1 sería la noche en la que Ivy pues estuvo desaparecida y así con el resto y luego también hoy empieza y quiero ponerlo Fantastic Fireworks ¿Eso qué significa? Significa espectáculo, pirotecnia, juegos artificiales fantásticos y dice disfruta de una vibrante y colorida noche y obtén bonitas recompensas durante los 7 días que dura este evento los juegos artificiales aparecerán o estarán disponibles entre las 9 y media de la noche y las 10 tiempo nocturno de cada región donde cada uno viva desde el 27 de junio al 3 de julio vale así que por la noche hay que observar la celebración alrededor del castillo de Hogwarts y por estar ahí unos minuticos viendo los juegos artificiales uno va a recibir recompensas por cada minuto que esté presente así que por lo menos hay 5 recompensas que se pueden obtener durante el evento así que hoy empieza en Corea son las 9 de la noche queda media hora para que empiece este evento así que lo vamos a chafardear a ver qué bonito es y a ver qué recompensas me da y habla con la profesora Longbottom en la clase de Herbología vale perfecto y aquí ya vuelvo a tener el chat social qué fantasía es esta por favor vamos a abrir el mapa en tránsito vamos allá me da... es que quería reiniciar la partida porque lo que es el Callejón Diagón como que lo visite súper rápido la verdad a ver cámara ah... se puede hacer fotico ah vale pues aquí sería la zona de Herbología y he dicho profesora pero es el profesor Longbottom qué fantasía vale la mandraura cuando me pongo yo en modo chillona y aquí veo... no sé cómo es el server coreano creo que a los coreanos les gusta mucho todas las casas menos Gryffindor en pocas palabras pero bueno en fin vale vamos allá pues a hablar con este hombre se supone que tengo que hablar con él mira mis compis holi compis a hablar conmigo pero por qué están todos ahí como parados es él no? por el que tengo que hablar por qué? news ah... tech filter ah... ah... que tienen como reshade del juego y todo ah pues me mola ah pero tengo que salir del modo fotográfico no? sí pues va a ser que sí va a ser que sí ¡ay! bienvenido a la familia jocapuf muchas gracias por suscribirte a mi canal vale voy a hablar con el señor Neville venga Dice que está contento de que yo esté aquí y yo podría usar pues tu ayuda para regar algunas plantas no me mires con ojos de loquillo ¿eh? si tienes una regadera básicamente no necesitamos solo necesitamos el encantamiento de Aguamenti si es que todos son ventajas en el mundo mágico eh... dice que es un poco... está bastante desarrollado la vaina pues sí, la verdad ah... vale Flickwick ha mencionado que nos lo va a enseñar eh... lo más pronto este año pero... tenemos aquí nuestra oportunidad de practicar muy bien Vamos allá Total Vale Cast a Wamenti on the sampling What is the sampling? Ah, the sampling A ver Castle corridor view Aquí, ¿no? ¿Dónde será? Ya no quiero hablar conmigo Pues nada Ah, inspeccionar F Vale Si tú lo dices Pues ya estaríamos, ¿no? Ah, no, que tengo que Tengo que seguir Vale, vale, vale Inspeccionar Venga La verdad que El juego así Tipo ilustraciones Es cuqui Mira que yo no me gustan Muchos juegos ilustrativos Pero bueno Vale Vamos a hablar Con el profesor Longbottom Venga, vamos allá Ah, vale Vamos a ofrecerle Una recompensa O dos Como 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 Prenda de Paz Vamos a decirlo así Porque el pobre está Lo hemos asustado Con el agua ¿Entonces? Inspect the pots Vale, pues vamos a hacer Es que, a ver Un momento Season Shop Charm System settings Found Avatar Detail No Classic Someone level player Health Es que estoy intentando cambiar Como se llama Los botones del Del teclado, a ver si puedo cambiar Yo creo que no, pero por si acaso Social Privacy key Key, si, puedo cambiarlo Vale No puedo, no me dejáis cambiarlo Vale, si, me deja cambiarlo Detail Vale, la palm left Vale, palm right Vale Quick interaction Voy a dejar esto Sprint Otro lo dejo así Vale Pues ya me aclaro más con las flechitas Perfecto Ahora Ahora, ahora Vale View Add friend No No, de momento no Inspect the pots Where is the pots? Vale, tengo que seguir A ver Si ha hecho View Quiere que inspeccione Where is the pots? View Es que este también está haciendo Perfecto Vale Let's see Vale, aquí está lo que es la comida O lo que se tenga que poner aquí a la vaina Y también hay un gnomo Uy, que feo Eres muy feo, gnomo Eres muy feo A ver Uy A ver ¿Qué quiere tú? Oh, battle ¿Ya? ¿Tengo que hacer battle con él? Pues nada Mira, que fantasía Uy, uy, uy Uy, tengo que derrotar a los gnomos Vale, get ready Eh, try to use in a one entity to the gnomos Pero no van a crecer los gnomos con el a one entity Pregunto Vale, pues va Pusele the cart Vale, ahí Aguamente Aguamente You can move while casting a one entity Vale Click Pero muévete Aguamente Ya está Bravo Yo voy ganando No sé cómo lo gano Pero ya está ¿Cómo? ¿Más aguamente? Aguamente Aguamente Pues ya estaríamos Oh ¿Y esto? Pues mira, para ti esto, eh Aguamente Aguamente Pues yo creo que para ti un poquito de aire, eh Para que te dé un poco el aire, tú Hace mucho calor Ala, no ¿Qué haces? Tú, tira, tira Y aguamente Aguamente Aguamente, pati Aguamente No sé dónde vas Pero aguamente ¿Dónde tiras? Yo no sé dónde tira el aguamente Pero bueno ¿Y si le meto el troll? Un troll contra un gnomo Aguamente 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 Si te pongo algo de fuego Incendio Y ya está Yo aquí usando todas las cartas habidas Sí, por haber Pero aquí estoy Aguamente Vale Progresa a través de las historias del anuario Vale Para tener Recompensas Interactúa con Ay, el botaco De herbología Que mono No puedo tener uno Como Como Newt Es bastante más grande que el de Newt Pero bueno En fin Lo sentimos mucho Aquí tienes Un snack Una recompensa Uy Uy Mira cómo come Uy Uy ¿Está bueno? No sé qué te ha dado Pero está bueno No vale que esté bueno Dice que ha sido Una chuche bastante grande Creo que Hemos hecho un amigo Para toda la vida No me digas Profe Neville Tenemos que Tener más cuidado Uno nunca sabe Lo que Puede Haber debajo De la siguiente hoja Uri Ay Que aquí Hay compañeras Y todas me están mirando En plan ¿Quieres ser mi chingu? Me están saludando Vale A ver Newt Ah Puedo hacer una Una fotico Vale Pero Hay un vídeo Ah Vale 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 Podemos hacer vídeo Foto Vale Interactuar con El Boatracle Para Vale Pues yo Interactuo con mi amigui Aquí ¿Quién hay ¿Dónde está? Espérate Ya está ¿No? Claro Ya lo he hecho Ah Ay Ya tengo Aguamenti Es una carta Rare Rara Y Dice que Un momento Voy a mover el chat Para que pueda ver mejor Vale Dice que Continuamente Suelta un total De Pues Mucha agua En línea directa Ajá La línea puede atacar Y puede ser ajustada Moviéndose Mientras se está Utilizando el hechizo Dice que Siempre El agua Va a dañar Al mismo enemigo El daño Vale Daño 32 Intervalo De 0,5 Vale Perfecto Ya tenemos Otra cartita Ya tenemos Otra cartita Vale Eh Que hay de view La amiga Que no Que no quiero Que no quiero De momento Colegar con nadie Cambiando el chat De aquí para allá Vale Un momento Aquí tengo cosas Espérate Cositas por aquí Que tenemos Por aquí Vale Tengo aquí cartas Puedo añadir Tres más Se me ha ampliado Se me ha ampliado La vaina Pero yo Para que quiera A los twins A los gemelos No tengo más cartas Pero Tengo que Confirm Vale Tengo que Subir el nivel De Cuatro cartas En total Vale 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 Dice que Subir el nivel De las cartas Incrementa Mi Nivel Del libro De hechizos Vale Vale Pues no tengo aquí Más vainas La verdad Ah Vale El seis O cuatro Puedo Ajá Voy a hacer un cambio Voy a hacer un cambio A ver Es que El troll Me mola Vale Every third attack Deals Damage Acromantula Muy difícil Elegir cuáles son Las Best Damage 80 Damage 8 Health 170 Igual tendría que dejar Este por aquí Y Y a lo mejor Debería Expulso Damage 55 The crown And the air Puede que este Este bien Damage 7 por 11 Control de la duración Damage 14 Damage Esto Para abajo Damage 33 Damage 11 Yo necesito Yo necesito Una guía De este juego Pero bueno En fin Damage En control Esto 32 Inflatus Inflatus Poco lo he utilizado La verdad A ver Me quedo Con esto Bombastic Howler Quedo Con estos A ver Voy a Voy a poner Esto Yo necesito El dragón Necesito El dragón El dragón 55 Voy a utilizar El dragón Bueno Voy a dejarlo Así De momento De momento Lo dejo Así Vale No 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 puedo Cambiar El orden Vale Lo voy a dejar Así De momento No Pues luego Ya vería Vale Socialize At the dance Club No Mejoro Ves Que Vamos A bailar Lo más Grande Donde Donde Esta La Donde Esta La Magonagal Magonagal Where is The hand Mistress No se The castle Corridor Oh Que bonita La ilustracion Voldemort And The Harry Vale Where is The hand No se Donde Vamos La verdad Castle Gates Hombre Tendríamos No Aún Ha empezado Los fuegos Artificiales Si Pero Donde Esta La La Mistress Enseñamelo Ya Me lleva Ella Bueno El viernes Es un buen Día Para Bailar Así Que Maravilloso Uy Que Refinería Hay entre Los alumnos De Hogwarts Tocando Uno La guitarra El otro Leyendo Que Que Cultos Son Todos Por Favore La Gente Se Está Apuntando Y Añadiendo Profesora Hola Ya Estoy Aquí A ver Cuéntame Que Buen Que Te han Puesto Ilustrada Wow Hello I I Am A Pleasure She You You Have Joined Us Vale Dice Que Está Encantada De Ver Que Nos Hemos Unir Que No Me Diga Que Estos Son De Los Foguitos No 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 Empada Los Fuegos Artificiales No No Estás Emocionada Estás Emocionada Emocionada Vale, dice, espérate, que esta está hablando, está hablando, no me estoy enterando, ¿qué dice? Que dice que quiere que baile, dice que solía ver a mis padres bailar en la living room, mi madre intentó enseñarme Ah, pero no te preocupes, puede que no sepas todos los movimientos, por supuesto que no Bueno, no pasa nada, no estés nerviosa sobre esto, nosotros hemos creado este club para ayudar a todo el mundo con pasión por el baile y encontrar su... eso Yo estaba muy inspirada por el impacto y bla bla bla, yo sabía y entonces la McGonagall hizo de esto un evento regular, vale Así que, profesora McGonagall, ¿usted disfruta bailando? ¿Qué lo disfruto? Bueno, querida niña, puede que no lo parezca Pero yo era bastante, ya sabes, bailonga en mis días Me encantaba hacer el waltz sin ser algo como el waltz Dice que Miaru, dice que está encantada o está esperando para aprender más, ¿seguro? ¿Seguro? Y tú la aprenderás durante esta semana, en el club vamos a practicar sus bailes, a mí no me líes Y los fines de semana nosotros ofrecemos actuaciones más formales en frente de nuestros compañeros Ay, qué nervios, y si está mi crush allí, y la cago ¿Cómo hago McGonagall? Espérate un momento McGonagall, que no veo por el chat ahora Dice, sounds intimidating, hombre, a mí me suena intimidante Y luego dice, ay, suena divertido Suena intimidante Hombre, por supuesto Ay, nada que temer Aquí no se juzga De hecho, ¿por qué no intentas Con tus amigos Ah, que me, que me Que quiere que sociabilice la McGonagall Pero de dónde han sacado esta McGonagall tan sociabilizadora Sociabiliza en el club de baile Y habla a Robin y Kevin Robin Kevin Robin Pero, ¿quién coño es Robin? Aquí hay mucha gente No sé dónde es Robin Robin Yo sé esta, la Cassandra Entiendo que el Robin será Aquí hay mucha gente alrededor del Robin Oye, ¿os apartáis? Es el Robin Hola Robin Y Kevin ¿Os lo pasáis bien? Pero tío, van vestidos de calle Yo voy de uniforme De alguna manera No sabía que Si Robin Robin le ha obligado a que venga La niña ha obligado a que venga a él Muy malamente Muy malamente No lo escuches Por supuesto A ver Robin Hay que salir de las zonas de confort Ajá Tú dijiste que no sentiste una cosita No La primera vez Vale Es que es un poco patoso Básicamente La próxima vez Tú tendrás que encontrar otro compañero Hablando de Aaron ¿Ya has elegido a alguien para bailar con? Si pienso en mi adolescente diría Estoy nerviosa de preguntar ¿Por qué no intentas con Daniel o Cassandra? Hombre, yo con Cassandra Ahí tenemos un amor-odio extraño Pero no creas Ellos son tus amigos Y ellos parece que Ellos están esperando por un compañero Es una gran idea Nos vemos en la pista de baile Oh Qué fantasía Muy bien Sí, lo que tú digas Oh Para de Winning Whatever Vale ¿A quién invito? A ver Yo tuve un crash Con Daniel en el tren De Hogwarts Pero el problema es que Este señor No me dio asiento Entonces Tenemos ahí La patata herida Y la Cassandra Tiene un rollo Muy raro conmigo Es un ¿Entendéis? Amor-odio extraño No sé Pito, pito Colorito ¿Con quién me voy A la pista de baile? Pues Pues no lo sé Me iría con los dos La verdad Invito al Daniel Me invito Hombre, pero la Cassandra Me mola porque Es Slytherin Slytherin y Gryffindor La Cassandra Estoy herida con el Daniel Lo siento Eh View Vamos a ver A ver El chat Otra vez tengo que moverlo Ah No Esto es la peña Vale No Vamos a ver No No quiero amigos Invita a Cassandra a bailar Madre mía Como va a ser esto Hola Cassandra Mira es que hace unas horas Nos hemos peleado así En duelo de varitas Pero ¿Qué te parece Si dejamos Ya sabes Las diferencias Entre Gryffindor Y Slytherin Y nos ponemos A bailar Como si no hubiera Un tomorrow ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Para salvarnos De ambos De la embarazamiento Te voy a dar Un poco de guía Escucha Cuidado Porque Solo voy a decir Esto una vez Que me va a enseñar Para evitar Que Pues eso Hagamos el ridículo Hit the button To the beat of the music Use the headphones For the best experience Obvio Si no ¿Cómo lo hago? Cuéntame Vale Pues tengo que Seguir el ritmo A ver Ah vale Tap the button once Try to aim exactly The cycles overlap The rookies Can also be Determine perfect Tap to the beat It's now Ah So Try to do a combo No sé lo que estoy haciendo ¿Vale? Básicamente Ah vale O sea Tap 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 Obvio Cassandra Obvio Nosotros nacimos Para ser Bailarines Mágicos Vale Es tiempo De práctica Vale Un momento Cassandra Ahí Vale Vamos allá Estoy nerviosa Uff Que es un balt Uff Estoy nerviosa Ay Cassandra Pórtate bien Que te hemos elegido A ti Vamos allá I'm ready Start Todo muy rápido ¿Eh? Ay Que bonito Dancing with the stars Dancing with the magic stars Sería No hay reggaeton Pregunto En esa época O en el mundo mágico Aún es un estilo Que no existe No sé Dame más gasolina Dame más gasolina Digo A ver El ritmo va Dame más gasolina Antes sí Ahora no Oye Pero cuánto dura El vals Me estoy ya Cansando ¿Eh? Pero de buen roo Dame más gasolina Nada Un poquito más rápido Oye Pues muy bien Full combo Pues ya estaríamos Vale Hemos recibido Un score Muy bien Muy bien Mira Mira Ningún fail Un good Solo Si es que somos Maravillosas Somos La perfecta pareja Si es que Slith y Gryffindor Si es que Vamos Con los opuestos Se atraen Invita Ya Ya hemos bailado Más ¿Dónde está La Cassandra? Cassandra No me digas Que me ha dado Una nueva prendita Que me dan Nueva prendita Uniforme estándar Vale Equip O don Equip Si Te voy a poner Que bien Ya lo tengo I'm happy Vale Dice que Los fuegos artificiales Ya están a punto De empezar Vale Main history Vale La noche en la que Eevee Se perdió Básicamente Pues ya estaríamos ¿No? Piu Ah vale Piu es la Vale Perfecto Pues ya estamos Espérate ¿Y ahora cómo estamos de aquí? Heto de dormitorio Pero Ah Espérate No ¿Qué quiero? ¿Qué no? El juego Hace cosas raras ¿Y por qué no puedo salir de aquí? Pregunto A que se ha blocado el server Porque todo el mundo Ahora está entrando Por los fueguitos Artificados De los cojonazos Pregunto No puedo salir de aquí Voy a ir A los fuegos artificiales Y luego hago La main history Venga Select the fireworks So no hay pinky Muy malamente Pues quiero estos ¿Dónde los vas a sacar? ¿Entonces? ¿Entonces? Fueguitos artificiales En medio de la pista de baile ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué fantasia? Mira los fueguitos ¿Quién es? Ah, no Pues ya estaría Pero no Tenemos que ir afuera A ver Tengo 10 ¿Qué? My deck 10 ¿Qué? Nada Nada para ver Por aquí Nada para ver Por aquí Head to the dormitor ¿Pero cómo voy Al head to the dormitor Espérate ¿Por aquí? Pues voy a apretar V Intransit Es un poco A veces Un poco No sé Pero bueno La noche En la que Ivy se perdió No puede dormir ¿Por qué? ¿Estás preocupada Por la amiga La única Que te dejó Sentarse En el tren De Hogwarts No sabemos No sabemos No sabemos dónde Puede estar Esta chica A cualquier lado No puede esperar más Hay mucha gente Contra más gente La busque Pues claro Más rápido Para encontrarla Obviamente Mira Tiene una foto Ella Ahí Qué mona Eres un poco Narcy Pero bueno Me encanta View Nothing Mucho Estás Coming soon Vale Nothing to see Here Vale Y encima No tenemos Roommates Mira 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 We are alone Qué coño Estamos mejor Hombre Que luego Al final Con los roommates Pasa lo que pasa Sit Mira las views Ay Que se escucha Ay Qué mona Puedo hacerle Ahora no Ah sí Sí Ahora puede Espera Ahora llega Mi momento De las fotos A ver Eeeer Esta es tan bonica Venga Vamos a hacerte Una fotico Chico Ay Qué mona Download Qué maravilloso Cuando yo Me ponga A hacer fotos Y no En fin Vale Vamos a salir Luego la subimos A la red social De los magos Eeeer Perfect Pues Espérate View Qué hay ahí View Would you like To take the tour Of the castle Por qué no Vamos a hacer el tour Este es el tour A ver Dueling club Dancing club Las clases Queda media hora Para que se terminen Los fuegos artificiales A ver Si lo llego a saber No le doy a la opción La verdad El bosque prohibido El bosque prohibido No tan prohibido Porque ahí vamos Ahí al final Va todo Quisque Quidditch pitch Cuando voy a jugar Quidditch El dancing club Está bien Pero el tío Quidditch Quidditch El gran amor Bueno Básicamente Es el mundo Básicamente Eeeer Share castle Tour With your friends Será compartir Alguna red social ¿No? Básicamente No sé Qué estoy haciendo I know What I'm doing Right now Pero Voy a hacer un download Me dan cositas ¿No? Pues ya está No vamos a tocar Más nada Porque la estamos Liando parda The only thing That I know Is that Tenemos que irnos Vámonos Vamos To the castle Corridor Lo que pasa Que hay bastante Look for Evie I need a moment I need a moment To Tengo que ir a por la Evie Yo quiero ver Los fireworks No quiero ir a por la Evie Yes It's very dark at night Es muy oscuro Por la noche El perfect moment Para escaparse Who is that? Who is that? Hey Watch where you point that thing Oh Robin I'm looking Está buscando a Evie También Lo mismo que tú Me han enviado Una nota Por la lechuza Todo el mundo Está en la librería Y están esperando Pero esto que es? Pero esta gente No duerme Vale Pues Vamos para allá Los controles De la cámara Son tremendos Vale De verdad Que agoní Espérate A veces hay que ir así Enter Entremos Oli What the fuck That's the library Esto es todo el mundo Esto es todo el mundo Pues el que no me dejó El que no me dio asiento En el tren No ha vuelto a la habitación Y puede estar perdida En algún lugar del castillo Y este dice Que no lo sabe Y el otro dice Absolutamente no No lo escuches Está perfectamente segura No quiere No quiere que lo detengan Castiguen Así que Dejadlo Dejad La niña Que esté perdida Ya nos cae mal Este Gracias por el cumplido Pienso que Supongo que Podría Ir Nada Nos Pensaba Yo pensaba Que serías El malotísimo De Griffin Y Y me has decepcionado Mucho Mucho No eres como Mis Ebas De Howard Legacy De verdad Vámonos a buscar A la niña Niña ¿Dónde coño estás? Enter De verdad La niña La niña Le tenían que haber dado Un mapa Por lo menos Cuando Ha llegado a Howard Porque Vamos Igual está En algún baño perdida ¿Dónde estamos? La clase de pociones Así como de repente ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? En una clase Obviamente ¿Qué hay allí? Oh no Había quitado Justamente Lo de Alacromántula Me tiro Me Y ahora yo Como a estas Las Las No lo tengo No sé A ver Una rafaguita ¿Qué tal? Que no tengo yo La vaina No sé No sé Si va a servir Necesito A ver We want Bueno Los camelos Sirven de algo Thank you Espérate ¿Y si uso El Dragón? ¿Sí o qué? I'll get you For this Necesito Ya lo sé No me Estrases He ganado No sé Como Pero he ganado La verdad He ganado Queda un cuarto de hora No me digas Que por la Por la historia De Ivy No voy a ver Los fuegos artificiales ¿Qué hacéis Cervantes? Y vi ¿Dónde estás? Maldita sea Que por tu culpa Me voy a perder Los fuegos artificiales Comprate un mapa De Hogwarts La próxima vez Perrin moment Perrin moment Bueno Nos dicen ¿Dónde está la niña o no? Y esto No se me ha encontrado De me ha encontrado Están en la quinta Están en la quinta En la quinta planta Cállate Espera ¿Tres? Solo se supone Que ser Uno De los del primer año No estamos perdidos Estamos buscando A Amy Oh ¿Vos sois héroes? Que galante No A mí no me testes Nada A mí me dices ¿Dónde está la niña? Y tírale para adelante Que me he quedado Un cuarto de hora Para los cuartos Hola tío No otra vez Pues nada Fuego para ti Pues mira Un hole Creo que expulso No me No me No me No me Anda Ir suya Ir suya Ir suya Hombre Y si uso El dragón El dragón Me va Una fantasía El dragón Tú Métele ahí A este también Ahí Métele Que este Este va con aire Este va con aire Y Y Espérate Incendio Bueno Incendio Le iría bien Pero no Que se me han multiplicado Los libros Pues voy a necesitar Pues Esto básicamente Menos Menos de cinco Muy bien No tengo No tengo Nothing No puedo Moverme Venga Venga Hombre Tengo No Tengo Tengo Sin empanarme Pero bueno Voy ganando Es lo importante Que Nos dan a la niña O no Ya Va Hombre Que falta Poco Para un fuego Artifico ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Kevin? Maravilloso Ahora se ha ido Y ahora Está por sí mismo Perdido Como tú Estás Ahora ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome De que no perdamos Puntos de la casa ¿Qué hay sobre Ivy? Puedes buscarla De camino de regresa Vamos Espera ¿Has escuchado eso? Ahí está Oh Dios Es el Mr. Fitch Corre Corre Como si no hubiera un mañana ¿A dónde vamos a ir? A todo eso No voy a ver Loco artificial ¿Y dónde estamos? Pienso que lo hemos perdido ¿Dónde estamos? En otra clase Pero está de sobranada Hay una señal en la puerta Que dice Pantente lejos ¿Y lo ignoras? ¿Estás intentando Que nos maten? Relájate Daniel Estoy segura De que no hay Nada peligroso Aquí No dio Que tenemos A Chihuahua del libro ¿Qué es eso? No puedo verlo Yo puedo Arreglarlo Engorgio Mara de Dios Pero tú caes Niña Pero tú caes Quédate quieta Y vete al mundo Muggle Que tú no me sirvas Con una varita Te lo digo Uy el Chihuahua Bueno ya del Chihuahua Madre mía Pero yo ahora ¿Qué hago con esto? Companion Pues nada Ayúdame Madre mía Uy 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 Y si Incendio un poquito El libro Digo No sé Tírate para atrás Tírate para atrás Adiós Pues que no tengo así Nada Eso es el troll Dale hostias al libro It's better to keep the distance Vale vale Que ya voy Que ya voy Pero mira Que no me deja Que no me deja El Chihuahua Que me estoy quedando Sin cartas Por el Chihuahua Pero que me sigue Everywhere Expulso Tío Expulso Madre mía El maldito Next Quiero el dragón El dragón me lo solventa Dale caña Al maldito libro Y más fuego Incendio Esto creo que le funciona Bastante bien Dale caña Ya está Madre mía Con el Chihuahua Victory Victory for me Vamos Sacha ¿Dónde está Robin? Pero aquí la gente se pierde Es muy fácil perderse Vamos a intentarlo Por ese lado A ver Aquí está De el cuadro Reggae y volver Le ayuda a pensar de que una chica perdida no aparecerá mágicamente pues a ver, no estás en el mundo Magel, todo puede ser posible solo hay una manera de saberlo vamos allá hombre, Ivy, hija quedan 10 minutos para que los artificiales se me vayan a te hemos buscado por todas partes literalmente por todas partes es un sitio extraño ¿cómo llegaste aquí? no lo sé pienso que yo estaba buscando algo y todo lo que recuerdo es un montón de pasadizos y luego, no puedo estar segura pero pienso que alguien me estaba siguiendo seguiéndote ¿y tú visteis quién fue? no, pero sentí que alguien estaba siempre detrás mío mirando por encima de mi hombro puede que probablemente esté siendo tonta mi chacha o nana mi niñera me dice no sé qué lo que ocurrió lo averiguaremos más tarde ahora tenemos que volver vamos Ivy si podemos evitar al Mr. Fitch and Peef podemos evitar que nos castiguen ¿este es tu maleta? no, no es mía pero debe de estar debe de... pero estaba aquí cuando yo llegué hay unas iniciales www definitivamente no es mío déjalo entonces vámonos let's go ¿perdona? la gente viajando en... en fin eh... lo que... ya, o sea ya la he encontrado a la Ivy que me estás contando con la vida ya la he encontrado dame los rewards vale dineros ay y que me han dado no, no le queda bien pero bueno eh... me han dado eh... Ivy Warrington otra llave la Golden Key la llave de plata y dineretes enrollment pay termina en 23 horas sí, pero entiendo yo que esto tengo que pagar dineros ¿no? sí ahora voy yo a pagar 14 mil wones voy voy rapiditamente a mí es que esto de los micropagos me tiene tan frita new student singing did I tell you that the holy head happiest one again uh-huh whatsoever what's going what the fuck is that premium premium level one esto es muy veraniel magic pass yo no tengo 16 llaves ni 8 ni 16 madre mía and more deluxe magic pass nivel 1 sí, pero tengo que pagar pero que no quiero I don't want to pay anything about this eh... no quiero let's go back sí, queda preciosa ella pero no voy a pagar no no quiero el magic pass eh... ¿cuántos minutos me quedan para mí verdad eh... first year initial vale voy al join club eh voy a ir aquí al join club use the map to quickly bla 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 vale pues entonces use the map to to ah, vale vale vamos al map pero yo lo que quiero es ir to the link club dance club social club yo quiero ir a Hogwarts let me let me go outside the main tower ah, puedo ir al diago nali Hogwarts I want yes I want to go I want to see the fireworks yo he venido hoy para ver los fireworks no para aquí liarme a hostias con libros y nomos y vainas joder ay look at that what no me terminéis eh que acabo de venir oh look at that it's so beautiful oh oh que bonito wow wow que chulo oh i want a picture Foto No, pero yo quiero foto del castillo Oh, que bonito Something is happening here Oh, que chuli Lo que pasa es que veo un poco de flecos Oh, look at that Wow, que chulo Hola, que chuli Me están poniendo los colores de Ahí, ahí, ahí Oh, foto Oh, que guay Estoy haciendo fotos de 20.000 Oh, es Harry La verdad es que Es distra... Es distra... Es distra... Es distra... Es... Te distraes Básicamente Oh, que chulo El Fénix Ay, pues está chulo el evento Qué chulo Mira, chulo Qué guay He dejado Oh, que bonito Está guay Y es que a mí con poco ya Mira Oh... Oh, Newt Scamander Ay, el escarbato Con su dikerete Oh, Litheran Malfoy, puede ser Oh, el libro de pociones Chulo Ravenclaw Ahí ya me pillas un poco en bragas Porque yo de Ravenclaw Que chuli Yes Gryffindor Harry Ay, que chulo Ala, que guay Oye, pues está guay De Slytherin La serpiente que sale del escudo Ya falta un minuto Para que se termine el evento Creo que es Malphoy, ¿no? Wow, ya se termina Wow, sí Que chulo, hostia Hola, que guay Ha terminado Que guay He hecho 20.000 fotos He hecho 3 álbumes, por lo menos Hola, tío He hecho ¿Puedo borrar? Puedo borrar Confirm Este también Ah, ese era Ron Este no la voy a borrar Esto sí la voy a borrar Que chulo Ah Hola, que chulo Voy a Eso, descargarlo Qué chulo No se nota que No se nota que estoy de Gryffindor No, no, no Qué fantasía Ay, pues ha estado chulo el evento Tan guay En my space En my space My memories My photos Ay, que chuli Vamos a salir de aquí Pero, a ver Una cosi Yo he estado viendo la vaina Entonces A ver Join fireworks Lo puedo tirar Estoy disfrutando Esa es la de los juegos artículos Un poco lonely, ¿no? Lovely Bueno Pero ya se lo pasa bien ¿A qué te lo pasas bien, tu Arumita? ¿Verdad? Si es que vamos Season No, eso ya lo hemos visto Level Estoy yo al next level Shop No shop No queremos shopear Pero Yo no No me dan cosas Info Match stats Pero ¿Eso qué significa? ¿Que tengo que ir yo cada vez? No, cosi Así Ah, vale Tengo que aprender primero Esta vaina Pero no puedo cambiar mi pelito I can't change it I can not change it Le voy a poner esto de momento Vale Pues Perfect Change it successfully Vale Voy a salirme de aquí Y aquí también Espérate un momento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, está guay Lo que pasa es que, claro Como mi server es coreano El vincencho me ha enviado un mensaje No, me da vergüenza decir hi Picharu Otokeneri Tiene el mismo problema que yo Claro que Perdona Aquí la peña Aquí la peña Yo voy a hacer un share Ah va My deck No deck Espérate Voy a Voy a hacer un share Porque yo he hecho pedazo de fotos Y a mí No, no quiero charms Quiero my book I want my book I want the info No, it's not the info I want the fireworks No, it's not the fireworks I want the camera And I want my album And I want my photos And I want this And I want share To the chat The group chat There is no group chat To the channel To my house De mi casa Al de mi casa O al del mundo No Y al del mundo Aquí compartiendo todo Compartimos todo Se supone que Ya se ha compartido ¿Dónde está My magical moment Capturado? No puedo ver Da igual Yo lo compartido El mundo Y el mundo Que lo vea La pedazo de fotos Vale Vamos a salir de aquí Es que la rumita Papá Influence Del mundo mágico Vale Y Básicamente Pues ya estaría Por aquí Play more Daily task More reward Que pago pasta Que no Que no pago pasta No Y aparte La ropita esta No me agrada More No me agrada mucho La verdad New New What is the new? 1-1 Ay Ya tengo una nueva llavecita Y nuevo dinereta Vale Tap to continue Vale Perfecto Espérate Vale Todo esto ya está Por aquí Hay algo que me señala Info Match stats Top wizard At friend I don't have any friend I'm a lonely A lonely A lonely A student Old? No No sé Me mete algo Como Pues nada Se queda así Pero yo Tengo Eso I want to go To the Diagon Voy a ir al Diagon Alley Because Es que no No me da un tour Por ahí Let's go Yo saliendo Y entrando De Hogwarts Como a mi me da la gana Siendo estudiante De primer año ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Vale Vamos a darnos Un tour A ver I want to Quiero entrar A ver Que hay Yo ya Me voy preparando Para el gran momento De la vida Hola Mira que guay Efe interact Ah Vas a Espérate Estás aquí Para Para comprar Una nueva Escoba Si puede Que sea Tiempo De Pillarme Una nueva Oh Esa escoba Te queda genial Hombre Si me pregunta Eso Le respondo Con eso Vale Dice Que Que Me esté Mi tiempo Para Elegirla Y si Quiero saber Más Alguna De ellas Y tal Que le pregunte Que le pregunte A ella Que ya sabe Para fantasy Shooting star Speed Espira 48 Steering 11 Flying Match Speed Eh Voy a quitar El chat Perfectamente Vale Eh Básicamente Podemos Es esta ¿No? La que tenemos Opción Dos Pobres Coming soon What the fuck Ah No Yo quiero Esta es mona La Ojalá La Nimbus La Nimbus Yo quiero La Nimbus Why is Porque eso Es esta mierda Pregunto Y esto No tendré Dinero Oh Displayable Pues nada Pues nada Caca Para mí No es que no Parece que no De momento No puedo Pick any Of This En fin Pues nada Adiós Vámonos A otra tienda Que Yo que sé Vamos Por ejemplo La 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 Vamos aquí Vamos a ponernos Relindas Y remonas Porque la última vez No me convenció Mucho Mi avatar Oli Uy cuanta gente Que estamos De rebajas De verano Ok Pregunto Rebajitas Rebajitas Aquí hay gente Ya Ala que chuli Los atuenditis No Esto es el mundo De la magia O el mundo De la moda Mágica Ala que guay ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Está hablando Pero Seis No Talla Progreso de yearbox Progreso de yearbox Ay Que no seáis pesados Déjame comprar ropas Vamos a hacer un view Vamos a hacer un view No quiero el view De esto Yo necesito Un view Espérate Voy al tocador Y al tocador Yo quiero Tu sit Ay Que divinísimo Aquí Ay Que di Ay Que de vena Me encanta ¿Y esto? Ay A ti te queda muy bien Esto Te pago algo Mágica Dios No te lo puedo comprar Somos seres De grandes Pobrezas A ver Las Heighthead Y Vamos a ver Las scarf Que no No tenemos dinero Hija No tenemos dinero Somos seres Somos como Los Los Weasley Hija Vamos a tener Que ir de segunda mano A este paso What the fuck Ha pasado En ese espejo Vamos a cambiarte Un poquito La carita Te quedas igual Que estás muy linda Así Eh Los ojetes Ahora ya hay más ojetes Pero Este solo Es el que está Disponible Te voy a dejar Estos ojos Aquí hay más Y no puedo No se desbloquean Los demás Desbloquean Los demás Peinados Nada Hija Pero eso Que entramos Como venimos O sea Sin nada Vamos Estamos haciendo Lo que se dice En el mundo Muggle El shopping Ahí Básicamente Así que Vamos allá Uh Look at that Ay Que bonita What amazing girl Uh Mira como se mueve Los flequitos Flequitos por aquí Flequitos por allá Que maravillosa Eres Ay que bonito Pues le queda bien este Y entonces Como puedo adquirir Yo quiero Esto es Muy divinísimo Me gusta Pero Yo quiero este Oh no Perfecto Exploración Sí pero ¿Cómo? Shopping Inglés There is no Shopping Inglés Inglés No ¿Lo puedo llevar? Ay que me lo puedo Llevar Yes McQueen You are so gorgeous Nos vamos antes de que nos diga nada ¿Cuánto cuesta? No, esto no lo puchaseo yo No tengo dinero para eso Adiós No me digas Ya decía yo, era demasiado bonito Pues nada, he hecho shopping Vamos a la tienda de los Willy Porque no había ido a la tienda de los Willy La verdad Hola Hola, look at that F Hey kid, ¿estás perdido? La verdad No Estamos enjoying the night No me digas las pastillitas para vomitar Pero puedo comprar Inspect Inspect Ah, vale Igual tenía que haber inspeccionado las otras tiendas Oye, aquí hay gente muy diva Se nota que es el server de Corea Aquí hay BTS everywhere ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Jump, jump, jump Perfect Yes ¿Qué view? View pensado vamos al diagonal y vamos a buscar todas estas voy a buscar todo lo que no pues no me ha dado la gana de buscar a ver este hombre igual aquí tiene cosas en la tienda vamos para adentro a ver vamos a inspec, ah aquí, aquí, inspec gas ya, por esto ya estaríamos, a ver puedo subir creo que por aquí ya lo tendríamos interact, quiere interact la varita elija al mago, lo sabemos, lo sabemos bronze one skins y pues no vamos, la verdad, nos vamos vamos allá vale, y me falta la del quidditch que seguro que habrá alguna algo y no, la verdad que hay mucha como pantalla, a ver que no carga mucho pero si que hay bastante pantallita de carga vale 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 algo ganado pero aquí no hay what go, 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 griffindor obvio hay que ir así con el go, go porque no hay nadie porque no hay nadie porque no hay nadie ah, sí, ella pompi no hay así creo que es todo, ¿no? espera, 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 aquí, inspect perfecto que hay que hay que hay no hay así como cuadros muy referentes o easter egg como en Hogwarts Legacy, pero bueno, let's go vale vale y ahora me quedaría voy a entrar aquí vale vale este señor vale interactú no, no quiero interactuar, solo estoy buscando estas inspect fantástico inspect perfecto perfecto ya está bien por aquí creo pues va vamos a salir por aquí y nos vamos a Gringotts que me tenían que haber dado dinero con la Harry Potter y a mí no me han dado dinero, estoy muy pobre no puedo comprarme ropitas, míralos holiiii que tal? no 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 eso será para comprar claro pues se me dice of course ok 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 bueno seguí a mi colega entonces ¿dónde está el colega? he hecho la historia como me ha dado la gana, saltándome todo esto yendo directamente a Hogwarts ok no que tal? que tal? que tal? hay que continuar vale hay que construir ítems cada 6 horas ECO CRYSTAL RED WILD CARD URGRADING CARD BLAST ATTACK RANDOME ENEMY Esto si que lo puedo comprar Common, Essence of Nanny Inmediatamente te recuperas de un naranja Ajá Vale, vale, si Está bien de precio Vale, tap to continue Y creo que voy a comprar pack de No, esto de momento no Porque no he empezado Compro BLAST La carta del Necesito como mucho Esto hay No se que comprarme Una carta rara Replace a red card When upgrading the card Home Vale Sold out A mi me molesta que tengas que pagar dinero Para tener cosas Lo digo ya Aaaaaaa only 9 keys Seh pero no tengo keys Lo digo Tengo cuatro llaves y solo tengo una llave No keys No vainas destino Vale, y, bueno, ¿Dónde está este? He's gone. Inspect. Pues vamos para allá. A ver, por aquí. Interact. Vale, por aquí no puedo pasar. ¿Hay algo por ahí? No. No. ¿Can I talk to you? ¿Puedo hablar? ¿Loyalty rewards? ¿Que cuanto es? Vale 5 1 2 1 1 No voy a hacer por chase Vale Realmente ya estaría todo por aquí Presley, triweb Voy a buscar este A ver, voy a buscar A ver, voy a buscar No voy a buscar Pues no sé Pero bueno Voy a ir, voy a hacer un join al social club Me voy a Social club Let's go ¿Quién corría? ¿Puedo hacer un auto-join? No sé dónde ha aplicado Marutes Marutes Alguien ha puesto como social club martes ¿Quién coño pone martes como social club? ¿La peña cuántas horas lleva jugando? Bueno O sea, tengo que desafiar aquí a la peña Eh, sí, claro ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es de Gret Hall Eh, espérate Me ha dicho Gret Hall Vale, vale Vamos a Gret Hall Link up Clipping door, Ravenclaw, Corridor Red Hall Red Hall Vamos allá Y vamos para allá F Bien hecho Tu actuación Ha sido Más allá De excelente Gracias profesora Sin embargo Eso no significa Que tú Tengase acomodarte Tu educación Es Solo acaba de empezar La verdad El verdadero éxito En Hogwarts Debe de Permitirte Discierte a ti misma Daré lo mejor de mí Profesor Pues ya Lo he terminado Un poco raro Porque primero He dado Hogwarts Y luego He dado Diagonali Pero ya Lo he hecho Básicamente Eh Pues Eh I've done everything ¿Y esto? Detail Will be displayed Here That to be Your daily task Ya Pues just Daily task Day one ¿Cómo ha ido tu primera semana en Hogwarts? No te intereses Y consultame Si tú necesitas Algún tipo De asistencia Daily task Pues vamos al daily task Va profe Que me tengo que ir a dormir ¿Cómo Eh ¿Cómo te estás Acomodando en la vida en Hogwarts? Yo sé Que puede ser Overwhelming Abrumador Por primera vez Pero no te preocupes Pronto encontrarás Tu propio ritmo No sé yo Eh Participa en dos duelos En el Dueling Club Invita Eh Alguien a bailar Y Looking Fresh Usa El espejo Para Crear un nuevo look Y Usa Una llave de plata Me estás pidiendo Me estás pidiendo mucho Todo está mal De hecho No puedo imaginar Nada Que vuelva a estar bien De nuevo Es todo mi culpa Madre mía ¿Qué ha ocurrido? No te lo puedo decir Es demasiado vergonzoso Vamos Robin No puede ser tan malo Sí que puede Es horrible Terrible incluso Pero si Yo Ha perdido la malita bladger Ha perdido la malita bladger Hecho de menos a la bladger 200 Robin Pero 140 puntos Es Una gran ventaja No Vale Me está introduciendo El Quidditch Es duro Es duro Pero no es tu culpa ¿Cómo que no es mi culpa? No 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 Del todo Quiero decir Es un Es un Deporto de equipo ¿No? No Mis compañeros Me odian Yo no seré feliz De nuevo Mi vida está arruinada Por eso vine De la casa Yo pensé Que puedo Madre mía Eres una drama queen No por nada No seas tan dramática Seguro que Hagrid Tiene algo Para animarte Vamos Vamos Deberías de estar durmiendo Pero bueno Yo solo digo Vamos a ver a Hagrid 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 Where is Hagrid What the fuck Ponte Ponte en la escoba Niña Niña Ponte Ahora Ponte en la escoba ¿Dónde está Dónde está la vaina de Hagrid? Ah Ay El sauce Boseador Bosea No, no bosea Ali Hagrid Se ha quedado Block What the fuck Is that Algo No pasa Nena Bájate Ya estamos Venga Hagrid Hola No 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 ¿Qué es lo que pasa Hagrid? ¿Qué es lo que pasa Hagrid? Oh Dice que Que luce tan miserable Como ella Los malditos novos Nada Nada Que los Los gnomos Le están destrozando El jardín ¿Es algo que podemos hacer Para ayudar? Sí Yo usaba Pues hay que limpiar El jardín De los gnomos Claro Recuerda Bueno Repel Venga I'm ready I'm ready Vamos por el fight Let's go To the fight A ver Let's start Vamos a hacer un calentamiento Te voy a enseñar Cómo golpear una platjet Gracias hija Practica Usa Ay 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 I'm ready Start Antes de que Practica usando la platjet Están en la platjet Están en la platjet Para golpear otra vez Ah Ah Turn Move to the path Practica completada Ya estoy yo Ya estoy para hacer un cuidi Vale What the heck Que hago yo con estos Pues una hostia Os va de Pues las platjet Van bien para los gnomos No por nada Y qué tal Un poquito de Tormenta No Atmosphere charm Y Y Y Y Y Y Y Madre mía Vamos a tener problemas Con este gnomo A ver, voy a soltar el dragón Y ya está, tú Dale lo tuyo Dale de lo tuyo Y si Espérate Toma ya, doble blancher, tú Y ya estaría Y ya estaría Ya estaría Ya estaría Pues ya estaría Pues ya está ¿Dónde está el señor Hagrid? Pregunto Ah, vale, espérate, Hagrid Hola, Hagrid Hola, Hagrid Hostia, Hagrid Tu barriga me acaba de engullir No fue nada, no fue nada, Hagrid Sí, pero... Oh, alguien se ha suscrito a mi canal Muchísimas gracias por suscribirte Estaba un poco desanimada Estaba un poco desanimada Y si, si volverán a dios No sé Pues nada Si quieres que desfumiguemos el jardín de gnomos ya sabes lo que tienes que hacer más tú a vale no ya no espérate así hay que amor a ver que te voy a hacer una cada una fotito aquí voy a hacer una fotito aquí bien mona espérate ay ponte y bien guapa te voy a hacer la fotito y que espérate que esto es post no surprise ay ay que hay que hay que hay pues esto y a ver la apariencia ahí esta fotito ay que mona venga para el álbum ya estaríamos de las fóticos vale vamos a coger la recompensa y me ha dado la bladjer pues está bien esto está bien esta carta está bien creo yo vale es fantastic y 10 gemitas más así que bien me voy a hacer rica vale el efecto de ja gris hat pero a ver a ver espérate vamos para adentro aquí tienes tú mucha gente ja grite que aquí hay una fiesta privada y tú no más invitado malamente malamente trata y aquí muchos aquí mucha peña y yo como te hablo ah ya ha ido jay's hat esperate ya estaría intransic pero si estamos ya adentro Pues nada pero pero como pero por qué no comoja a gris hat por aquí dentro aquí hay mucha peña pero porque tenemos que ir aquí al de esto en la casa pues está llena de peña y uno no hay nada tampoco así en plan quiere que haga mi no hay nada entonces me va a echar fuera otra vez pues nada nos vamos a ir fuera otra vez a vale perate que si esto el que no se metía en problemas a ver cuéntanos daniel el que no te metes en problemas ya que no quiere perder puntos de la casa has venido a visitar el jacques estoy buscando algo que has perdido yo te puedo ayudar si quieres un par de ojos extra sería de ayuda muy bien pero no puedo perder yo no perdí nada está haciendo la nueva poción y aún necesita un ingrediente que necesita pero solo crece en el bosque prohibido vas a ir tú solo tú que no me dejaste sentar en el tren de verdad vas a ayudarlo si verdad vas a ayudarlo a gris dice este que no sé que está haciendo algo muy raro y le hago no puedo creer lo que estoy escuchando dos de primer año intentan es que voy a irse en el bosque prohibido él no yo no estaba pensando nada este este que está haciendo cosas raras cosas raras en su caldero estaría a ver si tú si tú vinías con nosotros oye que te acompañe no lo que estaba diciendo es verdad por supuesto pero estaba intentando avisarte y sangre que no es el adulto que debes de ser vas a venir menos con nosotros no que no seas persuasiva arumita bueno solo porque necesito comprobar algo por mí mismo supongo que una vística rápida no hará daño qué tienes que exactamente comprobar nada que te incumbe bien sígueme y estate cerca y haz exactamente lo que te diga no sé yo hay arumita hija tú tenías que estar lo que viene siendo en la camita durmiendo malamente malamente uy ya no 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 teníamos que habernos quedado dentro si es que si es que no si es que era mala compañía yo lo sabía el el daniel este y no tengo entre las pociones lo de hay aromita que nos van a comer las arañas y espérate qué pasa vale estate cerca y haz lo que exactamente lo que te diga ya lo sabemos cari no repito level one star ahí me da mucho miedo a la pantalla carga diferente solo exploración explorar where are you going no veo nada con el hygrine where are you going no sé que he tocado memory the shimmering pool you reach yo sigo esto es como el hogar legacy cuando en familiar memory el pudín de la tía petunia un calcetín el cuerpo libre new eco obtain a un nuevo eco obtenido dobi es un elfo libre y aquí es para añadir movimiento de las cartas y proveerte asistencia con la aparición que evade a los enemigos no vi mira que he visto la peli un millón de veces y sigo llorando tu muerte maldito yo sé que es oscuro pero intenta mantener tu espíritu y recuerda lo que es más importante ¿que es eso Hagrid? ¿que es eso Hagrid? bueno coraje por supuesto mucho de eso en el bosque prohibido y ahora experiencia ayuda un poco habilidad definitivamente en pasadas aventuras es bueno recordar también pero todo tu junto puede hacerlo más fuerte y lo mejor es tener un poco de precaución también esa es la norma número uno del bosque prohibido bien preparados para tomar el primer paso no sé yo Hagrid 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 pero what have I you go first eco equip stop to set the echo echo eh eh espérate voy a quitar voy a quitar voy a quitar esto quitar esto y voy a hacer un exchange con esto porque estoy en el bosque prohibido hay muchas arañas y si yo no tengo esto pues vamos por la vida así que esto ya estaría no voy a hacer un crate eeeh eeeh change an echo ha hecho el echo no no hay deck como deck confirm cancel tap to set an echo what the fuck i don't get it aaaaa vale eeeh los diferentes ecos tienen diferentes efectos así que eeeh estate seguro de explorarlos en el bosque prohibido más a menudo vale eeeh vale presiona aquí para equipar este echo a tu escritorio vale quiero esto eeeh vale presiona aquí para detalles y tutorial de video a ver ahhh ah vale 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 es como un teleport ese vale 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 si 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 eeeh echoes ya lo tendríamos pues ya estaríamos entonces tenemos que ir para ya no? o tendríamos que ir para ya ouuu que tenemos bater que tenemos una batería y eso pasa eso eso pasa a la mitad porque no tienes que ayudar a la gente no veo tú eres tonto básicamente decir que el bosque prohibido sólo un bosque o tonto y es muy oscuro garumita si hijas y dónde vas a gris no está ahí estás buscando harry nada que preocuparse algo para la clase tú me das miedo harry me das miedo la has encontrado mira qué grande es esta aquí es bonita pues sí luce cabreada y harry vigila no pero qué hacemos con esta criatura tú has encontrado un eco eco evocas el carácter pasapes o hoy pero muchas gracias por tu suscripción eres mi primer sub gracias muchas gracias ahí puedes saber has encontrado un eco un eco evoca cara el carácter pasado o presente y efectos en tu vale entonces el eco de dobi tiene tres movimientos adicionales de cartas entonces tap del círculo para eva a vale las en los okamis el eco de dobi replace every second move vale la aparición en esta lista use two in theology CAR A TELEPORT vale entonces Y no se como pero Ay muchas gracias Vero Y ademas tienes la etiqueta de Primera Gracias Ay Yo pensé que Tu dijiste que esta cosa Blablabla La mayoria si A menos que por supuesto Es por eso que ella se ha pirado Ella se esta protegiendo a sus bebés Vamonos Vamos a tomar Vamos a echar un vistazo Que yo no quiero echar ningún vistazo Quiero ir a mi sala común y dormir Me cago en 10 Agri Agri me cago en todo Espérate que ahora hay 3 Pero a ver Que cojo esto La sub A ver Yo no se por donde voy Yo no se por donde voy Pero bueno Esto es lo que tu buscas No Daniel Pero tu que necesitas Para la maldita poción Hijo Entonces Entonces Me quedo yo la hierbita Ay que hay un huevecito Que es eso Hagrid Que es eso Es un huevi Hagrid 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 Ah es un huevo de un okami Vale vale Que ya sabemos Tu pasado con los huevos de dragón Por eso estaba tan cabreada Por eso estaba tan cabreada en la okami Vamos No Estabas quedados aquí Entonces Hagrid no me dejes con este Con el hierbas No te muevas Hasta que vuelva Yo no me muevo Pero seguro que el hierbas Se va a mover Porque está buscando la maldita vaina Ay pero Aquí hay something something Hagrid te voy a ignorar Vale I'm sorry Boss Mi jefa Está mi jefa en el bosque ¿Dónde vas Arumita? Hagrid ha dicho Que no vayas Si Es muy diferente Es estilo Como de Ilustración No tiene nada que ver Es como Parece Que en este juego Justamente cuando Hagrid Y los de Harry y los demás Se gradúan Y yo que hago con él Vamos a usar la La varilla Un momento Vero Un momento Pero Que yo no quiero battle Con el dragón Y yo que le doy Agua Agua Si el vento le hará algo A la criatura Eh Atmosféatron Necesito el otro dragón Y si el tron Que ahora tengo Ah Yo tengo el protegos Vale El dragón Dragón con dragón Va a hacer algo Maldita señal El dragón Eh Fuego con fuego No Va a ser una tontería Muy grande Lo que voy a hacer Ahora Verdad Verdad La diferencia De los dragones El dragón Del juego Legacy Con este Pero bueno Ya veis Que es un Un juego Como Con gráfico De ilustración Pero bueno Nada que ver Es decir No se ni como He ganado Al dragón Pero honestamente Me gusta más El juego Legacy Que Este juego Pero bueno Tiene su entretenimiento Pero no es Tan Para mi no es tan Inmersivo Como el juego Legacy Yo con el juego Legacy Es como Es una pasada Ese juego New stage Unlock Vale Vale Pues Habéis hecho Lo que exactamente Os he dicho Que no hicieras A ver Hijo Vamos a volver Vamos a volver De vuelta Antes de que la directora Se de cuenta Que hay dos Estudiantes más Que están más perdidos Que hay por En fin No lo voy a hacer Nunca más Lo prometo Yo no lo sé Daniel Porque tú Has sido El que me has dicho Que no encuentro Una hierba Oye pues Fabilate Busca Comprala por Amazon Yo que sé Me too I'm sorry Hagrid No es No es Vuestra Culpa Pues sí No debería No nos debería No os debería Haberos dejado Eh Solos Por supuesto Es que a ver Pero si ya lo has dicho Te estás repitiendo Pues return to the castle Básicamente ¿No? Keep searching Yo no Yo no voy a seguir buscando Me voy al castillo Tú Que se espabile El Daniel Con las hierbas Encima Encima Que no me da Un asiento En 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 el En el tren Y quiere que le ayude Con las hierbas ¿Estamos tontos? Pues ya estaríamos Vale Eh A ver Yo quiero hacer Las daily tasks Básicamente Venga Vamos allá ¡Olé! Ya soy de vuelta New player Eh Match Vamos allá Start matching Loti 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 Es no Es Ah Ay Loti Va Va a perder Te lo digo ya Vamos allá Arumita A ver Eh Hello again Arum This is gonna be So much fun Y mira Tan fun Que te voy a freír Adiós Y Oh no Y Espérate Oye Tú vas muy Tú vas muy A saco Conmigo Maldita Sí Ahora Tienes un troll Que me han cerdado Anda Que vengan los jamelos No sé lo que hago El dragón A mi es que me gusta el dragón Oye Que esta me quiere Quiere hacer de mi una brocheta Mira Como es imperador De tu madre Oye Que esta me encerda Oh Lo siento mucho Caritrine Todo esto me queda Qué difícil Pues nada Vamos a hacer otro duelo Porque es lo que marca El día de hoy Madre mía A ver quién me toca ahora Creo que tengo que cambiar Un poco las cartas Pero bueno ¿Quién me toca? Hombre La Robin Robin hija Oye Ah Uy Que entrada más graciel No Pero mi buito es más bueno Sí Vamos a practicar Mira Vamos a practicar De tal manera Que yo ya Como que te mando Ah Yo te mando Un airecito Para que te dé el aire Que hace mucho calor No 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 Oye Pues para ti esto Un expulso para ti Eh Oye El expulso El expulso Mira Y un troll patrie Y tú Oye Pobre tico mío Y mira No Pueden dejar De encenderme Mis compañeros De Gracias Esta Mira Un dragón Para ti Hija Un airecito De paso Va Oye Esta se va muy para allá Eh Vente para aquí Vente Vente Mira Una brochita Para ti Para ti Que no Que no A mi No me incendies Mira Un botín cerrador De tu madre Por revés Claro Que te dice Niña Deja de jugar Puede Y estudia más Que te estoy pagando La escuela Madrita sea Mira Tójenme los Para ti Yo voy dándole ahí A todas Las de esto Ya Pues mira Victory para mí Gold Y gemas Para mí Maravilloso Yes Ah Me he hecho daño 120 Uy Y ya está Ya está No futenme aquí Con tanto duelo Pues ya estaríamos Pues va Y Invitar Yo al Redingia Entonces Espérate Eh Uy Vamos a bailar Verdad Verotia Si es que Si no funciona la cosa Hay que darle a todos Los botones Hasta Hasta darle Y uno Al final Es como gana Es que vamos Uy Que bien vestidicos Pero van de Newt Escamander Aquí todos Y yo que me he puesto De Yo voy con el uniforme Y aquí Cuantas rubias Que se bailan las rubias Uy Uy Espérate No Necesito Que esto Que esto Ah la invitation A quien A quien yo voy a invitar Y esto que Ah no no Y esto no Pero a ver Arumita Que te Introduce No no quiero Introducing the potions Pero A quien Invito No Yo no quiero Un Hufflepuff Oli Hola Me acaban de levantar Al Crash Me acaban de levantar Al crash A ver Oli Si hay alguien Que quiera Dance with Like Bailar conmigo Oru can't No 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 Definitivamente Es un No Espérate Eh Uy Ala Pero Pero No me digas Que está ahí El maldito Daniel Eres tú Daniel Eres muy pesado ¿Por qué? ¿Por qué? Y no me dejaste No me dejaste Sentar en el Tren Y ahora es muy pesado Tengo que bailar contigo Maldito seas No Tampoco es un placer Hijo Verte De verdad No soy una extraña De verdad Dice que ha intentado esconderse en un rincón Ya lo sabemos Ya lo hemos quitado Ah Dice que baila muy bien Por eso todo el mundo Por eso todo el mundo Un favor Un favor No No más favores No Daniel Es que queremos pasar de tu cara ¿Qué? Baila conmigo ¿Qué? Uy esto no va bien No No lo hemos escuchado Dínoslo No seas tonto No necesito nada Para bailar contigo Sí Arumita Sí Perdona Y no me lo dices a mí Que te estoy yo manejando Pues nada Arumita se nos ha enamorado Del Daniel Y yo No No apruebo esta relación Lo digo Lo digo Eh Voy a cambiarle el outfit Porque Claro Perdona No puedo cambiarle Ay No puedo cambiarle Pues nada Tenemos que bailar Encima con ropa de calle Eh Vamos a Empezar la performance Contrante Empecemos Antes Terminaremos Venga Dale caña Vamos allá No hace falta Que hagas una entrada Triunfal Eh Daniel Eh Que en el bosque prohibido No No Tú no Así A ver Oh Que hay un flamenco Tra Tra Ala Pues yo quiero un flamenco Va Flamenco Yo Vamos a verla Un poco de flamenco ¿Cómo va a ser esto Tío? Ole Dale Vamos Uy Espérate Espérate Ay Espérate Vamos Espérate Ahora Es que me he distraído Ole Venga El camarón Arza mi niña Ahí Ya Dale Yo no sabía Que el flamenco Se bailaba así Pero perfecto Admitimos pulpo Como animal de compañía El flamenco Va muy rápido Digo Bailan tía Bailan Y el flamenquito Me falta la rosalía Tío Ole Ole Ahora falta ahí Y la rocío Y la lola Y la lolita Y todo esto Venga Vamos allá Vamos Alza Este tablero Flamenco Dejó Es que no puedo Tío Esto es muy surreal Tío Ole Si que si Somos magos Y espeteros Se me va Ay por favor No puk eh No puk Ole Tra tra Si que si Oh no Un punto de afinidad Con el Daniel Que no Que no quería afinidad Con este hombre No No quería yo Tener afinidad Con este hombre Y voy a tener afinidad Con este hombre Y encima bailando Flamenco Ay por favor Eh No 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 tengo palabras Para describir El momento flamenquino Pero bueno No 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 Ni hi ni hi No 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 Ya hemos bailado Contigo No 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 Maybe later Más tarde Hijo Más tarde Más tarde No me rayes Ya hemos bailado Por hoy Suficiente En Young ¿Quieres bailar Conmigo? A ver Voy a invitar A un Un coreano Todos son nenas Orion Orion Lenny Aron Yee Yu Añan 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 Ah es mi amiga La Eevee Y es la otra Ah Osea Ahora hay poca gente En el server Entiendo yo No I had So much fun Dancing Everyone Ah I'm a bit Ah Vale Eh Va a beber O a descansar O puede que Preguntarle a alguien Para bailar Debería de hacer El primer Move Y preguntarle a alguien Pues si hija Pues si Eh Uy De verdad Tengo que comprar De verdad No voy a gastarme Los dineros Lo tengo muy claro Puedes jugar Si Se ve que si Que puedo jugar Con la gente en línea Mira Vamos a probar Con este Ya verás A ver si me deja Espérate No Pero no te pides Que te lo iba A preguntar A ver Se lo voy a preguntar Este A ver Ven aquí Hola ¿Quieres bailar Conmigo? Ah Pero tiene que ser amigo Pero Mata frente Eh No Se ha ido Tío ¿Quieres bailar Conmigo? Men Con Eh Y se pira A ver Mira No les caigo bien A nadie Pero ¿Por qué? Oh 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 ¿Tú vas a Quieres bailar Conmigo? Pregunto Espérate A ver Invitation No Ah Que es para enviar A invitación A los A la gente Que tengo añadida Pero ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Me acabas de rechazar Me acabas de rechazar Me está rechazando Me acabas de ir Oh Oh Ven Que me acabas de invitar No No Yo te Yo te Espérate Que sí Que yo Que yo bailo contigo Hija Agata Se llama Agata Estoy bailando Con alguien Que no conozco Agata Señorita coreana ¿Quieres bailar Otra Otra vez Esto? Eh No Yo no quiero Yo no quiero más Soy flamenco Su querido Ay Tú ¿Quieres bailar A flamenco? Porque Arumita Es from Spain Ay por favor Pues si Quieres bailar A flamenco Ay por favor Otra vez Olé Dale Olé Espérate Olé Vamos allá Hoy es la noche Del flamenquito Tú Carza Vámonos Tiene un server De Corea Ay por favor No Puck No Puck No Puck Madre mía Dale Vamos Ea Arsa Mi niña Arsa Si que sí Si es que Que estar el otro De los coreanos Oye Pues muy buena Compañera de baile Muy bien Esos movimientos Madre mía Aquí están mezclando Flamenquito Con un poco de tango Un poquito de No sé Un poco raro Lo que han hecho aquí Pero bueno Vale Oye Esto es ya más difícil Tan tap 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 Oye Esto es más difícil Pero la La niña Esta que ha elegido Bueno No está mal Tú Hemos bailado Bien Claro que sí Tú Mira 98,8 Oye Ya está Con bailar flamenco Tío Que ya lo he bailado Dos veces En lo que viene Siendo el día de hoy Muchas gracias Ágata Hija Gracias Uy Este De verdad Este 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 ha Comprado Este se ha gastado Los dineros Para tener estas ropas De verdad La gente de este país Les va a la pasta Por todos lados De verdad Yo No me gasto 7,8 Brazos Para tener El atuendo Pero vamos Que lo que estoy viendo Yo por aquí Con los atuendos Y demás Es lo que van a hacer Con los sims Lo tengo yo Más clarito Pero nada Me voy Como ser Pobril Ala Hasta luego No me puedo ir Ah Espérate Me voy Del dance Clap Hasta otra Ya he bailado Dos flamencos Si Es de micropagos Si Espérate Unlocks Y va a potion Eh Es de micropagos Te lo voy a enseñar Espérate Eh ¿Dónde está? El zinc Magic pass ¿Ves esto? Bueno Pues esto Si lo quiero Un lock Ahora Tengo que Gastarme esto 14.000 wones Que 14.000 wones Son unos 10 euros 10-12 euros Para tener La ropa esta Eh Esto No sé lo que es Un uniforme Una carta Legendaria Un 8 llaves De oro 16 de plata Y 60 600 gemas Y mira Por 20 pagos Todo esto Es decir Dentro del juego Hay micropagos Claro Para comprar Todas estas vainas Una fantasía Voy a hacer Yo soy de la manera regular Si lo puedo tener Lo tengo Y si no Pues hasta luego Tampoco me fascina Mucho el atuendo Pero vamos Una barbaridad Vale Pues Daily task Vale Ya ha hecho Todas las Ya ha hecho Todas las Daily task De hoy Se va A desbloquear Dentro de 5 horas Pero yo En 5 horas Yo estoy en mi mundo De Hogwarts Que es el mundo De los sueños Básicamente Pero bueno Más cositas Ah Introducción a Pociones Hago lo de las Pociones Hago lo de las Pociones Ah Vale Ya me han dado Una ya Ah no Daily Ya está Pero yo Quiero ir A la esposa A ver Espérate La llave ¿Qué quiere ahora Con la llave? ¿Cuánto es esto? Ah No Luego lo hago Eh En En tránsito Vamos a la clase De pociones Y este Otra vez Ay Qué pesado Eres Daniel Era muy pesado Hijo De verdad Voy a inspeccionar O a interactuar O yo que No Ya no puedo Inspeccionar Espérate Sí Aquí Espérate Inspect Espérate Inspect Aquí Ala ¿Qué hay? Más monedas Y gemas Me voy a convertir En un ser rico En el mundo mágico Porque no me voy Estoy gastando Ni un solo dinero Vale Eh Interactuar con este hombre Que lo tengo ya Bueno ¿Qué es esta poción Exactamente Que estás haciendo Daniel? Lo sabrás Muy pronto Vamos Vamos a empezar No es Nadie te ha dicho Que empecemos Bueno Daniel nos va a explicar La recetita Ready Start Vale Para terminar De hacer la poción Sigue los siguientes tips Oh oh Prepara los ingredientes Vale Tengo que pesarlos Sí Pero como los peso Tap The ring At the right time Vale Como el El club de baile Y ya estaría Y que más At the tap The hold The icon El icono Yellow area Vale Entonces No sé lo que he hecho Lo he meneado Y que más Hay que darle el meneo Y Ah Heating Ah vale Ups No sé si lo he hecho bien Creo que no Lo he hecho como una merda Básicamente Ah Añade aceite He fallado Pues vamos a menear Madre mía Cuatro veces hay que menear La vaina esta Madre mía At the Vale Y como lo añado Vale He llegado El 90 Será el mínimo Así que He pasado Controla la temperatura Tú sopla nena Sopla Sopla De pelo Es para cambiar El color de pelo Si la verdad Es que Dani El hijo Tienes unas cosas No lo sé Es un poco divertido Supongo Tú podrías beberla Antes de Bailar ¿Puedes? Serías El centro De toda atención Si tú Te interesa Ese tipo de cosas ¿Pero tú Que te piensas? Nosotros Arriesgamos nuestras vidas En el bosque prohibido Para esto Es que Es que Es que Es muy bien Arumita Tía Quiero ver Que ocurre Oye Pruébatelo tú Que tienes una melena Maravillosa Que tengo que probarla En la pobre Arumita Daniel De verdad No estoy contigo Ala Una cosita más Pues ya estaríamos Bueno Un 80% Las pociones No es lo mío Pero bueno Vale Recompensas Tap to Eave to The Corridor Vale Vale Vamos a chequear Tap to The Brew Potion En ¿Qué? Ah Rat tail Oh Cola de rata Bueno Oil Crux Success Y pues ya estaría No digamos Porque ya no puedo Hacer más cosicas A ver No creo que ya no puedo hacer No puedo hacer nada Vamos a chequear Ay Le digo que beba Yo no me fío a este hombre A ver Vamos a beber Bebela A ver ¿Dónde? Pero que te ha hecho este hombre Pero si parece Pero si parece Son Goku Mira la Pobretica Mía Ay Pero que te ha hecho este hombre Es que eso Eso pasa por juntarte Con Si ves Eso pasa por juntarte Con malas compañías Este hombre no 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 Este hombre no Mira que te ha hecho Que pocione Que ha hecho mierdas Ha hecho una gomina Mágica Y ya está Que pena Pénica mía Mírala a ella Claro Pues ha dicho Si quieres ser El centro de atención Claro que vas al centro De atención Si se van a pensar Que son Goku Ahora es un mago Me río De mis propias chorradas Tío Ay Pues que pobrecita Que pena Más grande Tengo yo A ver Vámonos Para allá Ay por favor Pobrecita Lo vamos a alejar De este hombre Y otra vez Que está ahí Eres muy pesado Daniel Eres muy pesado Eres muy pesado Pero no Necesito Otra vez Este hombre Hijo Búscate una vida Mágica No sé Viendo tu pelo Bueno Hola Cassandra Oh mira Pobrecita Una fiesta En el pasillo Es ironía Es que graciosa Es que graciosa Es la Cassandra Cassandra Ahora estás así Arisquita Conmigo Pero antes Cuando bailábamos No Alguien le ha robado La poción No sé Alguien le ha robado La tetera De su abuela De plata Y alguien Alguien fue demasiado Educado Para robarle Su caja De joyerío Pues hija No Vas bien De joyas No ves No me digas Que vas a ser La pringada Que vas a ir A buscar Las cosas Que les han robado Ah Un escarbato Es un escarbato Lo ha robado Me encantan Los escarbatos Tengo que admitirlo Pero Puede que Este sea lo cierto Pues pobre Nifle Espero que El escarbato No se de que Los pelacos Así Tío Criatura Pues vamos A buscar La criaturita Respecciona A ver Respecciona Es mi palo Vale Es que claro Los escarbatos Van Donde Ahí Esto Vamos allá Míralo Míralo Que haces tú aquí Robando cosas Que no son tuyas Y Es que vamos No AdFriend No A ver Y Flair Hombre Observarlo No Lo voy a pillar Vamos para allá No ¿Dónde vas? Uy Se ha ido Maldita seas Pues no lo sé Hija Pues si Deberíamos De hacer Elaborar Un plan Como grupo Para pillarlo Pues Inspect Ay pobrecito Es que yo Cada vez Que le veo Los pelacos Así Inspect Venga Más 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 Vainas Eh Espérate ¿Dónde estamos? Ya 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 Os he Recuperado Las cosas Libby Amigui Ten Ala Muchas Gracias ¿Has podido Pillar al Escarbato? No Tristemente No Se ha Pirado Básicamente De verdad Quieres Usar El perro De Hagrid Para Pillar Al Pobre Escarbato Pero 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 Esto es Un poco Extrema Extremo Pues Si Daniel Por una Vez En la Vida Te voy a dar Razón Ah Buscan Algo Que sea Brilli Brilli Pues Venga Gran Idea Pues Claro El Quiere El Dinerete De Vuelta Vamos A hacer Una Pila De Dineretes Y Entonces Vamos A esperar Que Aparezca Daniel Aquí Tú No Opinas No Opinas Porque La Cagas Vamos A hacerlo Pero Que Evie Tu Plan Su Plan O Que Plan Eso Cassandra Te Apuntas A la Chupipandi O No Estoy De Acuerdo Contigo Pues No Ella Tiene Un Plan Pues Para Sí Misma Ella Es Muy Independent Woman Ella Por Su Cuenta Si Tú Insiste Pues Nada Bueno Pues Nada Daniel Y Ivy Van A Buscar Los Dineros Pues Daniel Nos Está Apartando Del Plan Nos Está Diciendo Que Claro Como Ya Nos Ha Visto Va El Escarbato Se Va A Ir Corriendo Entonces Que Nada Ya Nos Han Utilizado Para Lo Que Quería Y Está No Arumita Tía Tienes Que Tener No Más No Mal Malamente Vale Talk to Daniel And The Group Pero Si Ya Catch The Catch The Niffler Touch Receive Card Pues Donde Está Esta Catch The Niffler Vamos Allá A Buscar La El Es El Escarbato Por Por favor Tiatura A Ver Donde Está El Carbato Ya Está Aquí Otra Vez Carbato Quiero Quiero Mis Cosas De Vuelta Lo Más Rápido Posible Y Ahora Tendré Mis Cosas De Vuelta Por La Fuerza Si Es Necesario No Lo Puedes Herir Es Su Culpa Debería Saber Que Es Mejor No Tomar Mis Cosas Pues Nada Vamos A Tener Un Battle No Básicamente Vamos A Protect The Niffler Aunque Seamos De Gryffindor Nos Mola Los Animales Como El New Scamander Madre Mía Otra Vez Estos Tres Y Con Estos Pelos Ay Por Favor Pobrecita Mía No Nos Va A Ayudar ¿Verdad? Defeat Defeat Otra Vez Son Muy Pesados Pues Nada Vamos A Utilizar Aquí Al Colega Grand Gold Vale Vale Entonces Vale Pues va Dinerito Dinerito Ya está ¿Cuál es el point? No entiendo nada Pero Ok Pues nada Incendio Pues ya está Es que Churruscando Terminaba Antes Tontos Incompetentes Tengo que hacer Yo todo Por mi misma Pues si Hija Pues si A ver Diva Enseñame Susmuth Vale Pues Nifla No Me cago Mira Te voy a dejar El pelo Te voy a dejar El pelo Vamos Como el tiempo Que está Ahora aquí En Corea Que es Tiempo De monzones Vas a tener El pelo Húmedo Con tanta Lluvia Y lo que No es lluvia Y te voy A charruscar Además Incendio Y te voy A dar Un aire Y se pira Mira Que tienes Un vociferado De tu madre Que dice Que te portes Bien Escúchala Escúchala Eso Eso Y ya está Y ella Con su pelo De Son Goku Ha ganado Claro que sí Y que sí Ah Que se está cargando Y por qué Se pone La escoba Si yo no le he dicho Que se ponga la escoba A la pobre tica mía ¿Dónde está Daniel? Qué pesado Daniel Muy pesado Daniel Daniel ¿Qué pasa aquí? Yo pensé Que nos íbamos A encontrar Fuera Del club De duelo Estábamos Pero vi a Cassandra Intentando De pillar El pobre Escarbato Y tenía que ayudar ¿Estás bien? Estoy bien Y también Nuestro pequeño amiguillo Aquí Me dio Todas las cosas De vuelta Incluso las tuyas Cassandra Aún sigo pensando Que mi plan Es mejor Uy sí De verdad Eso nos deja Con un problema De más ¿Qué hacemos Con el escarbato? Podemos Cuidarlo Por turnos Y así No nos metemos En problemas De nuevo Y la Cassandra Por supuesto Que se le va a romper Una uña Dice que es demasiado Trabajo Yo tampoco puedo Dice que claro Que como el otro Está ahí Con poción En poción Pues es demasiado Peligroso Yo tampoco Porque Evie Dice que es Demasiada responsabilidad Y si lo pierde Cuando Lo esté vigilando Hija Pues yo no sé Que vas a hacer Cuando te hagas adulta Te lo digo Pues nada La tontita De la aromita Se lo va a quedar Porque aquí La gente Ha hecho Flu Flu Madre mía Pues nada Nos hemos Ya tenemos Aparte de nuestro búho Pues ahora ya tenemos Al pobre Escarbato Pues nada Pues No me gustan Mis compañeros He dicho Vale Pues ya tenemos Otra carta Épica Y tenemos Al Escarbato Fantasia Clear Sol Exploration Ex Vale Pues Creo que voy a terminar Ya por aquí El directo Que han sido Ya en total Pues unas tres horitas Se me ha pasado Súper rápido La verdad Y por supuestísimo Volveré a Hacer directos Creo que el próximo Lo voy a hacer Pues con los sims Hay que equilibrar Balanza Y el próximo Lo haré con los sims Y entonces también Seguiré con Con este Vale Así que muchas gracias A todos los que os habéis pasado Y el Este directo Lo voy a resubir En mi canal de youtube Por si queréis volverlo a ver Y todas estas vainas Y Estad atentos A través de tweets Y también De la Pestañita de comunidad De mi canal de youtube Porque por ahí Pues voy anunciando Los directos Que iré haciendo Así que muchas gracias Por pasar este ratín Conmigo Y nos vemos Pues muy prontito Adiós a todos